El gobierno de la República Islámica de Irán mostró su más sincera gestión a la amistad con Venezuela durante el golpe eléctrico de 2019 cuando el general de división Kasein Soleimani dirigió las acciones para recuperar el sistema que fue atacado por el extremismo. Así lo dio a conocer el jefe de estado, Nicolás Maduro. El general Soleimani lo conocí yo en marzo-abril del 2019. Fue a Venezuela en el momento que estábamos sufriendo los ataques cibernéticos contra el servicio eléctrico. Ataques que se estaban realizando desde territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Él inmediatamente, yo no sabía realmente, no lo conocía yo, no sabía lo grande que él era. Pero la conversación que tuve con él fue muy armoniosa. Fue una conversación donde revisamos todos los temas. Y él inmediatamente ofreció el apoyo de los expertos de Irán. Y a los dos, tres días estaban en Venezuela los expertos iraníes para recuperar el servicio eléctrico. Antes de partir al periplo de la gira euroasiática, el jefe de estado reiteró la solidaridad entre el pueblo de Irán y Venezuela. Y resaltó las victorias obtenidas. Bueno, que Irán y Venezuela hemos construido desde el año 2001, desde la primera visita del comandante Hugo Chávez, una relación ejemplar desde el punto de vista político, diplomático, moral, espiritual, y desde el punto de vista de los temas de cooperación que llevamos adelante. Esa relación ejemplar se expresa en la visita que he hecho, donde hemos tenido grandes éxitos. Por eso la Ayatola tiene razón cuando afirma que las relaciones que tenemos entre nosotros son exclusivas, son extraordinarias. El mandatario nacional denunció las acciones del imperialismo que conspiran contra Venezuela. Lamentablemente el imperialismo y el sionismo conspiran, han conspirado contra los procesos progresistas de cambio revolucionarios de América Latina y el Caribe. Y especial contra la revolución bolivariana. Porque nosotros somos una alternativa de verdad, de la justicia, de la libertad, de la democracia y de la realización de proyectos plenamente humanos para América Latina, para el Caribe. Y además porque nosotros tenemos una posición firme de solidaridad y de apoyo al pueblo de Palestina. La primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, fue despedida por una delegación de mujeres del gobierno de la República Islámica de Irán, en el contexto del trabajo conjunto y la amistad que une a ambas culturas. El jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro Moros, fue despedido con los honores correspondientes a su investidura. Y se ratifica la amistad entre Irán y Venezuela. La apuesta es a fortalecer el modelo de economía real, ampliar los horizontes comerciales con inversión nacional e internacional, y consolidar la Venezuela potencia con la agenda económica bolivariana. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Avancemos. Muy pronto. Los objetivos estratégicos de la gira euroasiática que emprende el presidente Maduro con países hermanos sigue su rumbo victorioso con la diplomacia bolivariana de paz y el diálogo político y económico. Indira López, La Noticia.